Básicamente lo que hago es enseñar un método de trabajo, una técnica para la actuación. Dentro del teatro tenemos cantidad de diferentes maneras de acercarnos a la actuación. Bueno, una de esas formas es lo que yo puedo enseñar, entrenar, tomar conciencia de las dificultades que nos presenta estar sobre el escenario y encontrar las herramientas para protegernos y defendernos de eso. Bien, así que este taller de teatro, ¿cuándo comenzó? Mirá, estamos comenzando ahora, digamos, ayer jueves tuvimos un encuentro y esto se va a repetir todos los jueves a partir de las 18, ¿no es cierto? Es decir que si alguien por ahí no puede justo llegar a las 6, puede llegar un poquito más tarde, está bien igual, estamos hasta las 22 horas. Así que a partir de las 18, todos los jueves, es abierto a la comunidad, es gratuito y me parece una muy buena oportunidad para hacer una experiencia interesante, digamos que está acotado hasta fines de noviembre, lo cual nos da un plazo para aplicar todo este método y tener algunos resultados, ¿no? La gente si vienen y trabajan van a aprender algo importante para los actores, sí. Bien, así que el espacio es la Universidad de Río Negro, así que es la sede de Avenida San Martín. Exactamente, acá mismo en la sede de la Avenida San Martín, ahí nos estamos juntando en el estudio, ¿no es cierto? Bien, ¿y en cuanto a las inscripciones? ¿Cómo es? ¿En Secretaría Académica? ¿Cómo es? Sí, en la inscripción pueden acercarse acá por la universidad, también por mail al centro de Bariloche, pero si no, a esta altura directamente venir el jueves y enseguida los ponemos a trabajar. Gracias. 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 Gracias.